Bueno, los que piensan en un tema, voy a leer la reflexión. Nuestro objetivo primordial, mientras más se aferre a Alcohólicos Anónimos a su propósito fundamental, mayor será la influencia bienochora de todas partes. Esto llega a la mayoría de edades, están las 114. Reflexión con gratitud sobre los primeros años de nuestro objetivo primordial, el de llevar el mensaje de Alcohólicos al que aún sufre. Deseo mostrar mi respeto a aquellos que trabajan en el campo del alcoholismo, teniendo siempre en cuenta... ¿Ni uno? Ah, sé que todos se lo saben, pero... Pero yo hice tema de neurótica nomás. ¿Relación, Colmas? ¿Y qué pasó? Nomás ven al pinche. ¿Qué pasó de qué, güey? Nomás ven al ser que piden el tema de relaciones destructivas, nomás. Relaciones rastreras. Respendencia. ¿Por qué me hago pendejo y pienso que es negación? ¿Eh? ¿Cómo era? ¿Qué tema? ¿Los de Javimbo, qué tema? ¿La felicidad? Este tema nunca me ha gustado. Porque lo usaban como para terapia. Era como cuando en la anexo iban a la junta de la ayuda de alguien y ponían el tema. Actitud de centro de doble A. Más bien sería falta de verdad, ¿no? Entonces, ¿ya con esos? Mucho. ¿Ya con esos? Resortes o ocultos. Resortes o ocultos. ¿Eh? ¿Aceptación? ¿Pero ya habías dicho otro, güey? De todas maneras, no voy a tocar ninguno específicamente, nomás. ¿Qué tema, güero? ¿Presentimiento, güey? Ya me presenté, soy yo, es que es un alcohólico. Gracias. Podríamos empezar. De todos los temas que mencionaron, por el que comentó la compañera Rocío, ¿no? Ales Lopatrañas. Negación, porque sería como inicia, ¿no? Porque dicen ustedes en la terapia que el primer síndrome de la enfermedad es negación. Negación, entonces, este, y la negación podría ser la falta de aceptación, ¿no? Y la falta de aceptación que te lleva a la negación, pues te llama a lo que dices deshonestidad. Pero siempre y sencillamente sería falta de aceptación, ¿no? No es deshonesto, no sabe, un pinche deshonesto, no sabe que es deshonesto, ¿sí? ¿Eh? Piensa que está bien, ya agarró pareja en el grupo y dice, pues, ¿cuál es el pedo? Ya pedí dinero prestado y no lo pago, ¿cuál es el pedo, no? ¿Qué otras más cosas hacen? A ver, díganme. Luego ya lo anda cargando su puta madre y no sabe ni por qué. Y piensa que con una oración se le va a calmar todo el candor de la verga, ¿no? Al rato me preguntaba una compañera de Jalisco, creo. Bueno, no es compañera, no es de grupo, es una señora. La señora viene y me dice, oiga, padre, no, nomás tengo una duda. Cuando usted menciona, ya valió verga, ¿qué? La verga no vale, ¿o qué? ¿No? Pero no es una expresión así como de chingua a su madre, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos, ¿no? O ya valió verga, ya nos cargó la verga, ¿no? Es una expresión mexicana, ¿no? Los mexicanos tenemos un lenguaje, ¿cómo se podría decir? Una... ¿qué? Un lenguaje, ¿qué? ¿Cómo se podría decir? Muy amplio, coloquial. Ya lo apuntaron en la Real Academia de la Lengua y todavía los de Internet nos quieren censurar. Ya hay que documentar los de Internet, ¿eh? Porque luego de las palabras que nos censuran ya están en la... En la... En la Real Academia. ¿Sí sabían eso, no? De la lengua así, la de güey, la de... ¿Cuál más? ¿Eh? Pendejo, dice el Tani. Dijo el Tani, ya no me van a ir a censurar a mí. Entonces, este... La negación, o sea, ahí empieza el punto y de ahí va a derivar todo lo que ustedes estaban mencionando, ¿no? Dice la glosa de Alcohólicos Anónimos. Dice, es muy poco el progreso que puede obtener un individuo que ingresa a la AA si no se da cuenta, desde luego, de su devastadora debilidad y las consecuencias. Dice, de hecho, es riesgoso si tiene un grado de fe o de aceptación. Puede ser peligroso porque en sus momentos de tribulación no va a tener fortaleza para enfrentar los asaltos del vasallo, rey, alcohol, o de la sustancia para los que somos drogadictos, o del bizcocho para los que son dependientes del culo. O de los pambazos, para las tragas pambazos, según. Ponle tu caso, ¿no? O no vas a aceptar tu impotencia ante el argüende del Facebook, ya es que todo el tiempo estás en el Facebook, pinche argüendero, güey, ¿no? ¿No? Hasta si es que eres bien conocido en las redes sociales y ni vas ni a tu grupo, ni platicas en las redes sociales con puro alcohólico, ni a tu grupo vas, ojete. Lola, se ve que no tienes programa y le has dado a la verga. Siempre de pinche pilmamma, hijo de tu pinche madre. Y al rato yo voy a hacer así como las tóxicas. Padre, no es que yo estoy en una relación tóxica. Usted no está en una relación tóxica, no existe eso. ¿Cómo no la mía? No, usted es tóxica con o sin relación. Es el pedo, no es la relación. Bueno, usted ve un buen hombre y ya es capaz de hacerlo cagada. Es tan perversa que hasta lo anda poniendo a trabajar. Si hay viejas malas. Si yo no lo pongo a trabajar, ¿pero cómo le pides, culera? Entonces, el primer síndrome es la negación, compañeros. ¿Por qué? Porque no encuentro la debilidad, mi pedo, ¿no? Pienso, o se piensa, que no se traen trastornos, que se traen consecuencias. No sé si se han dado cuenta de eso. Por eso los primeros años nomás hablas de las consecuencias y no hablas de los trastornos. O sea, hablas de que no, sí me acuerdo que cuando yo era niño y mi mamá, y me acuerdo cuando peleaba con mi papá y luego hasta se te olvida y después nos dices que no tuviste papá. Oye, pero hace seis meses nos dijiste que peleaban tus papás. Ah, no, sí, ya no me acordé que no era el papá, era el que andaba con mi mamá, ¿no? Por nomás ver este... ¿Cómo dije? ¿La consecuencia? ¿O la historia? ¿Cómo dije? Nomás la consecuencia, ¿no? O sea, los primeros tiempos nomás te vas a las consecuencias. ¿Por qué? Porque las consecuencias están afuera y mientras creas que el pedo está afuera, vas a creer que la solución está afuera, ¿eh? Por ejemplo, un individuo, así como ustedes, sienten que sufren por la materia, por la falta de materia. Levanten la mano y sufren por falta de materia. Usted no sufre por falta. Y por eso. ¿Le explico o ya lo entendió? Y hay güey que dice, no, mi pedo, ya no es la materia. Pues, ¿cómo no, güey? Pues no das gasto, hijo de tu pinche madre. Luego se te ve que eres dividor, pinche bolsón maldito. Hay que ser de esos culeros taxistas que son de sitio ni para trabajar ahí, ahuevonada, a ver si te cae un viágico de tu pinche madre. Para no ser triste, pendejo, dice, no, soy de radio taxi, ¿no? Me hablan y estoy a disposición. Chingas a tu madre, pinche baquetón de sitio. Sí, así es el alcohólico, está en un sitio esperando a ver quién le llama, ¿no? A ver quién le dice, familia. Mantengo a mi hija que no tiene marido y a mis nietecitos, padre, no, no. Y fíjate que yo soy albañil y que yo soy mecánico, plomero, no sé qué tal. No mames, con todo eso te anexaron o digas, mamá, ¿no? ¿Cómo crees siendo tan responsable y la familia te va a anexar? De pendejos. No, si tú fueras todo lo que dices, en las crudas te hubieran dado chilaquiles y caguamas, hijo de tu puta madre, ¿no? A ti, aparte de anexarte por borracho o drogadicto, te anexaron porque eres irresponsable y aparte saqueabas la casa, hijo de tu pinche madre. Y para no sentirte ratero, dices que eres mago, hijo de tu pinche madre. Sí, sí, sí. Pinche desa... tallas y desaparecedor de DVDs. ¿Y ya le hiciste el DVD, verdad? O sea, ya voy a modificar a pinche ratero de la cuenta de Nelfi, ¿sí te puede robar eso? Hay que actualizar la terapia, voy a investigar, ¿se puede robar la cuenta? ¿No? Y luego te enojas porque tus hermanos no te pasan la cuenta, pues no aportas, Julio. Entonces, compañeros, el primer síndrome de la enfermedad es... Negación. Negación. ¿Y la negación a qué? Pues a la verdad. Dicen allá afuera, la verdad no peca, lo incomoda. Y dice la terapia de este lepato que está hablando, usted es pendejo, hasta que con los hechos no demuestre lo contrario. Así de paz y silencio, el pedo no es conmigo, ¿eh? No se enoje conmigo, yo ni vivo con usted. No se enoje con el agresor. Resiéntase con el hecho. Hay un culero que lo terapeo cada que lo veo porque no viene seguido. Lo terapeo de pinche desobligado porque tiene hijos abandonados y no da pensión el hijo de su pinche madre. Y nomás me odia. Bueno, ya cuando llega a las juntas, cuando llega a venir, se sienta hasta atrás así como para que no me vean porque va a empezar a chingar su madre, ese güey. Y cada mes le digo, bueno, cada mes te vas cargando, pero no has ido a llevar la pensión, güey. Y ya es un año de cada mes que dices que ahora sí lo vas a lograr. No se dicen nombres, pero dicen el cuatrero. Sí, ya hay que hacer una red para poner a todos esos culeros, pues luego van a querer tener otra vieja. La nueva ley ya no les van a dar visa ni licencia. Y yo decía, oye, esa exageración. Y luego pensé, pues ni modo que un culero que no da pensión traiga coche, ni modo que un culero que no traiga pensión ande paseando, el hijo de su pinche madre. Sí, esa es... Ah, es que ya me chingué a varios, de verdad, pinches ojetes irresponsables. Bueno, vamos a cambiar de tema, compañeros. Te voy a dar terapia para arriba, pinche superpadrino. Por culeros como tú se inventó la terapia, así como escuchas a los de tu grupo, hubieras escuchado a tus hijos, perro, y no se anduvieran drogando, maldito. Y luego se andan drogando y piensas que con unas fresas con crema se van a alivianar. Todo porque no acepta su pinche enfermedad. Se te hace bien de inmigrante estar en doble A. Ay, ¿cómo mis hijos van a estar en doble A? Mejor que estén en un fumadero. En un fumadero fresa del callejón del diablo. ¿Alú? Deme otro café para agarrar abuelo, porque ya la pinche mala vibra de esta culera ya me atemorizó. ¿Cuál sería el feo de la negación? Duele, ¿no? La verdad. Pero la negación es en base a uno, no a los demás. Tío, porque cuando alguien hace algo en contra de ti, compa, siéntate acá. Tú, siéntate acá. Nunca vienes, cuando vienes vas a estar respondiendo a esta pendeja. Y oyes la terapia y ves la transmisión, a veces te pega algo. Pasa, pues nos me agoró. Esa es la cuenta. Tío, cuando alguien siente que te afecta en algo, tu pareja, tus papás, ahí no niegas, ¿no? Hasta como que la aumentas, ¿no? Si se pasaron de rocia contigo en el decibel 5, le metes 200, güey, ¿no? Y dramatices, ya ves, tus errores, por así decirlo, ¿no? O tus propiezos, o tus defectos de carácter. Ahí es donde está la negación. Decía mi jefecita en paz, descanse, me decía, negrito, si no fuera por tu familia, qué bien practicarías el programa, ¿verdad? Sí, 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 te has dado cuenta que tu felicidad sería si tu pareja cambiara. ¿Sí o no, Tanis? ¿Sí o no, Rocío? La de atrás. Le estoy hablando un matrimonio y los dos piensan lo mismo. Si mis hijos fueran buenos, qué feliz fue él. Si mi papá me hubiera metido a la herencia, qué feliz fue él. ¿Qué más? Si mi hermano cambiara, dice el ángel. Está cambiando, está sirviendo y tú haciéndote, pendejo. Y ya te fuiste a comer con tu mamá en la calle, qué poca madre, no se lo llevaron. Y yo todavía le estoy ofreciendo a tu hermano café. Pero como soy injurioso, tampoco le creo. Entonces, el primer síntoma de mi enfermedad es negación, ¿no? Puedo estar en la negación sin darme cuenta. Sí, ya me convencieron que tengo problemas con el alcohol y tal vez con la sustancia. ¿Quieres ser, no? Emocional, que tengo una desviación mental, que no mames, si no estoy loco, ¿no? O sea, estoy hablando de lo que piensas, pero no lo hablas. Yo no pienso eso, padre. Entonces, ¿por qué no vienes a tus juntas, hijo de tu pinche madre? Si tuvieras la aceptación de tu enfermedad, asistirías a tus juntas, hijo de toda tu chingada madre. Usted está negado. Y todavía se ríe, pendejo, para que vea cómo las viejas siempre lo han puesto. Entonces, compañeros, la negación me lleva más al sufrimiento, ¿no? Aquí lo podemos manejar como cuando manifiesto que está la misión, o sea, estoy enterado, pero no lo acepto, güey. Y ahí puedo estar. Es el sufrimiento más culero. Es un proceso tal vez largo, ¿eh? Mi deber es decírselos. ¿Por qué? Porque está en la resignación. ¿Qué está en la resignación así con el rostro que ustedes traen, güey? Emputado, dado a la verga, fugado, o así donde pendejo en el celular. ¿Está dado a la verga? ¿No? ¿Por qué? Porque la aceptación, güey, te llevaría a la derrota, y la derrota te llevaría a la felicidad. Está escrito en la glosa del primer paso, ¿eh? Dice, si usted no encuentra la derrota definitiva, no encontrará la verdadera felicidad. Entonces se va a convertir en un genovevo. ¿Cómo? Sí, cuando te preguntan, ¿cómo andas de la verga? Pero no bebo, patrino. Solo por hoy, ni a cuenta de cuerpo, a lo mejor usted ni alcohólico es culero. Usted llegó de chavo a un grupo de cuarto paso y pensó que era club y de religión. Nunca lo hemos oído hablar del pulque, hijo de su pinche madre. A lo mejor usted se equivocó, iba para Gordovic, pinche con espambazos, hijo de su pinche madre. No estoy dirigiendo, yo no veo bien. Pónganse que de dos metros en adelante veo puro pendejo. Entonces, compañeros, el pedo de la anuencia, de la negación, güey, me lleva a la tristeza, güey, a la amargura y a la decepción que creo que otros hacen en mi vida. Nunca han visto un pendejo, una pendeja, que anda decepcionado, tristón, porque todos los que le rodean no lo hacen feliz. ¿Y por qué no te hacen feliz, hija? Es que no pido mucho, padre, pero nomás no me hacen caso y no me obedecen. Ah, entonces usted quería de familia puro pendejo sin voluntad, puro robot, ¿no? Todos los seres humanos son independientes en libre albedrío que Dios les dio pensar y actuar como quieran y usted hijo de su pinche madre, güey, a través de la pinche manipulación no lo ha podido controlar. Yo soy muy práctico para padrenar. Hay gente que hasta me dice que si eres muy chistoso, papadena, ¿no? Por ejemplo, yo a padrino una mujer maravilla, de esas que sientes doña huevotes en todoterreno. No, padrino. Es que yo soy bien trabajadora. Y aparte llego y hago que hacer y comida y estoy con los niños y mi marido no hace nada, entonces usted no es trabajadora, es manipuladora. Todo lo que tienes que hacer para manipular y ahí está la negación. Lo que te duele no es todo lo que haces, sino que a través de que todo lo que haces no has podido manipular ese pinche mazacote. Dale doble café, hija de su pinche madre. Tómate como neurótica. Y eso es lo mismo en el varón. No, es que no pido un monumento, padrino. Pero ya trabajo y doy gasto. ¿Cuánto tiempo tienes dando gasto, mijo? Un mes. Ay, te vamos a poner un monumento, hijo de tú. Lo debiste haber hecho toda la vida, pinche asqueroso. y el que no da gasto es mandilón o se convierte en el chofer de su vieja. Qué marrón. Sí. No. Luego su vieja trae un gatito y hasta trata bien al gatito para que ella crea que es bueno. o a los hijos que no son de él. Hasta le dice mijo. ¿Eh? ¿Eh? Vámonos cigarros y yo ahora comí su madre. Entonces. Yo luego terapeo al compañero que nos hace el favor de transmitir. Ya no digo su apodo porque a través de decir su apodo ya se hizo popular y anda chingando a todos. Ya hasta nos engaña agarrándose con los alcohólicos y dice que va a ir con su mamá y se va a pasear al hijo de su pinche madre a la playa. Che perro. Entonces ya no va a decir su apodo ni su nombre. ¿No? Y le dice que tiene que llegar temprano y estaba ayer le dije que a las 7 oye cuando empezaba la junta porque todavía no va a decir el favor y para los que no están viendo la transmisión está atrás de la transmisión tragando el hijo de su pinche madre. Entonces esa es una parte de la negación porque eres impuntual por la negación dice la compañera Perla por falta de interés no por la negación porque en tu pedo no sé qué chingón llego temprano mi padre está loco no ha de tener que hacer pero yo tengo múltiples ocupaciones y hoy por ejemplo el César siempre sale con que se le hizo tarde pero todos los martes ¿no? Yo creo que todos los martes hay marcha en su cama el hijo de su pinche madre no puede pasar y en la negación haces mamadas y luego piensas es que tiene de malo si aquel güey o el otro o perengana no, qué pasó si no pasa nada no me lo he cogido con unos besitos de cómo te dejó y tú también le hiciste la cara de tu boludo y la perra se activó nomás te puso porque no es tu tiempo fíjate para ser pendejada te agarras de las pendejadas de los otros para justificar que tú también las puedes hacer pero para practicar el programa y servir no te agarras de los otros voy a estar sirviendo para decir si los otros sirven porque yo no si por el otro padrino ya llevan hiciéndose a la avanzada yo ¿por qué no me voy? ahí sí no te agarras pendejo hace rato un baboso me decía padrino no me dejes ir a la calle no sé qué tú vas a ir solo y dice no me voy a llevar al compañero fulano de tal es el único que no está haciendo nada porque están escombrando el grupo ay ya qué verga te vas a ir a jugar porque escombré el grupo culero para que luego no andes de puto que hay chinches y su pinche madre o qué pensás como tu abuelita te sacaba los piojos del niño y te tienen que escombrarte cuartos vengas a tu madre entonces la negación se manifiesta compañeros no sé si en todos pero en la mayoría de nuestros actos nomás que se justifique yo les digo siempre los que son consideran mis ahijados porque yo a mis ahijados los traigo como a mí me trajeron como sería tu rebeldía dice por la verga no un buen padre no va a traer a todos sus ahijados por la derecha con amor yo por ejemplo una ahijada una estúpida ahijada me dice no padre es que fíjate que llegué tarde por eso y es no habla con la verdad usted está diciendo la verdad padre no fíjate habla con la verdad pues usted está diciendo la verdad la verdad es que aprendas a decir no vine porque no me interesó o sea me valió verga hay cosas más importantes que mi sobriedad padre y ya para que tanta mamada no pues si ya nomás los voy a rir como locos a los güeyes ya nomás les falta su camisa de fuerza y dice no no traigo tanto pedo no traes tanto pedo te has cogido ancianas jorobadas embarazadas fotos le bajaste a su vieja a tu hermano no traes pedo no traes pedo entonces como serán los pedos según tú mierda mierda pin saqueador rapaz este culero y los otros dos marranitos son los que gatean en la noche mierda otra vez estaba en la cama de su jefa se me subió un gato el muerto esos culeros estaban gateando en el momento que me estaba agarrando el pajarito yo dije se va a dar cuenta que no soy la jefa no si se dio cuenta que era yo me lo siguió agarrando entonces la negación obstaculiza todo el desarrollo lo voy a decir dramáticamente como yo lo digo negación es oscuridad aceptación es a la luz a veces invitan a los grupos con el tema de liberado de las tinieblas a la luz y piensan que es un tema como de sacafantasmas las tinieblas es la mentira la luz es la verdad nada más quiere estar en luz métete en la verdad para que traigas con que transmitir un pinche mentiroso no tiene fuerza para pasar corriente un pinche mentiroso es de los que los doceavos no se le dan ay padre no es que mi doceavo ya se echó para atrás no pues ya no tienes que pasarle corriente no tienes nada que transmitir hijo de tu puta madre no tienes fuerza porque en el interno quisieras decirle al doceavo pues mejor vámonos al cine vámonos a dormir o vete a tu casa y yo justifico que fui a las fresas con crema y a la verga que cuatrero les preguntas por qué valió verga tu grupo no es que fíjate que fulana y el arnó valió verga el grupo por tu pinche desanim hijo de tu puta madre deslado a la verga todo pinche huayno ¿eh? quieres que todos traigan doceavos menos tu perro o sea mayor tiempo mayor responsabilidad todos se pueden hacer pendejos menos tu chavo todos pueden faltar a su grupo menos tu todos pueden beber menos tu así pija la responsabilidad si voy bien o está imputando voy bien voy bien con el mismo ahijo que le metiste para agarrar pareja en el grupo así te deberías de meter al programa hijo o hija de tu pinche madre ese pedo agarras el grupo de club y ya dices ay no voy al club me voy a otro club me voy al club de la calle 45 me voy al club de las crepas eres pendejo aquí se toma café para que resbale la terapia nada más pero no es cafetería bueno aquí no paga los cafés concepto y mi hija de tu pinche madre en la cafetería hasta el pendejo ese limbrita hace un frappé eso nos dijo en tribuna el otro culero nos dijo como te está taloneando y nos dijo que a la que quieres a la otra de una vez como va a la de siempre entonces compañeros la negación me pone en un rincón de tristeza de comiseración de negación de una pinche profunda depresión al tiempo a mi no hay gente que me dice es que ando en depresión andas negado ¿sabes lo que es la depresión? la falta de la aceptación hijo de tu puta madre nomás que tú en la pinche en la comiseración de la depresión le quieres demostrar a todo mundo que andas en depresión chingas a tu puta madre tienes años en depresión y queriéndote morir ni te mueres hijo de tu puta madre ya sabes el pinche sarcófago de tus mamadas para que chingues a tu madre aquí a papachos nada más a la verga y aquí lo vamos a traer a pan y verga y que cree se acabó el pan a las 6 de la tarde porque un pinche estúpido de esas características lo que menos necesita es consuelo dice el principio de doble A el recién llegado y usted recién llegado al programa no al grupo al local dice recién llegado lo que menos necesita es de consuelo lo que necesita es un sacudimiento intempestivo para que pueda entrar la luz de la realidad porque está tan agazapado en su pinche comiseración que ya no entra la luz así como está en su vida apagué la luz que me duele la cabeza y tengo mi gracia cierren las ventanas las pinches cortinas de COVID-19 hijos muriendo en depresión luego te compras un gatito un perrito pinche perrito ve como anda en depresión el hijo de su puta madre llévenlo al psiquiatra para que le den unas pastillas al perrito es que es bien tenito de amor ya le llenaste de pinche comiseración neta ven a los perros están aquí ladran y todos se intoleran déjalo no andan en depresión como tú pero déjalo que una compañera lo agarren todas las juntas y van a ver con la semana llena todo dado a la verga con pinche comiserado y sin cola porque un pinche comiserado hasta cree que eso es la vida un pinche comiserado depresivo hasta cree que eso es el amor por eso va al hotel y coge con depresión coge se avienta un palo de 15 minutos y se queda durmiendo 6 horas para completar el horario eso es depresión güey al hotel se va a coger no a dormir güey fíjate tú vas al hotel a cagar 2 horas y a dormir 4 horas se hace esa ¿y el colo? a nosotros que chorea que eres el ultraman el camasutra andando si fueras así tu pinche vieja no traía cara de panocha malmamada se chingó a varias entonces la negación me tiene en depresión por eso el alcohólico tiene que estar hablando constantemente para que vaya saliendo la verdad yo les he dicho que cuando rascas la primera vez sale una cosa le rascas más sale más profundo le sigues rascando güey puta madre vas a encontrar una pirámide pero nomás como gatito tantito avientas tu madre y la tapas métase o sea ya nos habló de que decíamos ¿táles? la palabra ¿cuál dijo? nomás hablas de las consecuencias pero no hablas de los trastornos que te llevan esas consecuencias y trastorno para que se oiga de terapia pero no es ni trastorno es que usted se hace pendejo porque cree que le conviene hacerse pendejo para ir dando depresión usted es huevón hijo de su puta yo le digo cómo se quita la depresión ¿quién quiere la perla para la depresión? ¿eh? levanta la mano esta es para los que no trabajan te vas a parar diario a las 7 los que trabajan se van a parar a las 6 o a las 5 y lo primero que vas a hacer es meterte a bañar con agua fría diario te vas a arreglar y te vas a sacar a la calle a chingar a tu madre tengas o no tengas que hacer y si lo haces diario sales de depresión hay gente que se burla de mis mecanismos una vez apareí una compañera que ya tenía muchos años que yo sigo en depresión tú sigues en la mugre hija de tu puta madre hace 18 años te dije tu sugerencia única que vas a hacer es diario bañarte temprano y peinarte y no lo hiciste no es que ya quieres que te demos terapia filosofal por eso lees tanto libro a lo pendejo por eso andas siguiendo a los superpadrinos de la doble A no lo tuyo es más sencillo de lo que parece nomás párate a las 6 bañate y peínate y chingo a mi madre si no hagas la depresión pero fíjate te paras tarde te bañas a la hora que quieres vas a comiserarte al mundo porque tú no vendes tú te comiseras conócete llegas a vender y le haces no me compra como la gente va a decir ni regalada ni puta madre y ya finques con el mundo y llegas luego a la sala de tu casa a dormir así como si te desvelaras un chingo de tu pinche madre y cuando aceptas la sugerencia de bañate parece que te dijeron bañate y vístete como si fueras ir a puquear así soy alú entonces compañeros es el pedo que pones bien a todos menos a ti entonces compañeros la pinche negación me lleva a la melancolía ¿no? y ya después vas a ir al taller de las heridas del alma vas a ir a la descodificación y ya vas a salir como que ya hasta detectaste ¿cómo se llama esa madre? el fleblático el colón temperamento vas a decir que tienes un temperamento que te hace causar eso y también padre ¿no? el lunes en la mañana me dijo mi madrina monividente que estoy en depresión por mi signo ¿no? no mames ¿cuánto te odia la vida? yo en mi signo donde todo yo en mi signo a mí me da risa porque en todos los lugares donde veo dice te va a llegar una lana vas a firmar contratos y te vienes nunca pasa eso ¿no? pero te motiva entonces la pinche negación no pasa nada nada porque ni actitud se tiene entonces llegar algo del abuelo de la vida se va a ir porque no lo vas a poder retener porque no te has preparado para hacer eso que tú tú vente para trasear levanten la mano los que quisieran ser ricos ¿ya estás preparado para cuando lleguen esas fantasías saber lo que vamos a contener en tu vida? el pobre piensa que pensando que rico se va a hacer rico y sigue teniendo pensamientos de pobres que es un pobre un güey que hace un chingo de gasitos a lo pendejo es un güey que se llena de cuatro perros y cada perro le sale a cien pesos el día mantenerlo cuatrocientos trescientos balos para mantener a sus perros para caer en su soledad y luego anda sufriendo porque el pinche perro no se quiere comer las sobras el hijo de su pinche madre ya ves que ahora todos los perros son likes en mi época comían tortillas de lo que fuera ahora ya puras croquetas como te vendieron la idea que a huevo tienen que comer croquetas a la verga en México tomábamos agua de la llave pero un día una marca de renombre empezó a aventar un chingo de publicidad que era agua puerca y que prenden un chingo de agua y que prenden y ahora ya te tienes que tomar agua de garrafón y próximamente te vas a tener que bañar con esa serio en serio mamis güey hasta a tus perritos les das croquetas finas y a tus hijos cuando mucho huevos deseaban baby antes todo al revés besitos a los perros y patadas y abandono a los niños todo al revés todo al revés entonces en la negación compañeros pues sufren todas las frustraciones pues surge todo lo que ustedes dijeron el tema que habías dicho primero bimbo cual era ya lo olvidó no es deshonestidad es la negación de la enfermedad porque un individuo que ya aceptó la enfermedad no entiende eso de deshonestidad actúa conforme a como ya comprendió y como va a empezar a comprender o sea como se va la negación sintiendo vergüenza de tus actos diría mi jefecita porque eres un pinche desvergonzado y con toda esa mamada duermes hijo de tu pinche madre pinche fraudulento o sea lento hasta para defraudar hijo de tu pinche madre pides dinero atolondradamente sin importarte si lo vas a pagar usted quiere abrir un grupo no para tener ahijados sino para tener prestamistas a todos ahijados ya te los pasaste por la baixa papá pero es que el grupo se cerró por irresponsables se cansaron de mantenerte hijo de tu pinche madre todavía les dabas un rayo en la noche y les cobraba lo del taxi hijo de tu pinche madre si o no Héctor si este el Héctor o no si si hay un taxista o un Uber que chingue a su madre de eso estamos hablando aquí ¿por qué? porque en la negación no te das cuenta de la terapia de AA usted no da paz sin guarache usted siempre lleva ventaja hijo de su pinche madre pues hijo de su puta madre nunca he hecho la unidad con los alcohólicos y nomás llega la nueva hola ¿cómo estás? sigue asistiendo la acompañas hasta la tienda hijo de tu pinche madre es el viejo lesbiano nunca amable si es el viejo lesbiano ¿no? si ¿cómo estás o no? se para el desgraciado no lo veo que saque la nariz Charlie no le hagas daño a ese güey ves que no viene y nomás viene a agarrarla del pinche club a platicar es el club de los tres marranitos pues güey póngalos juntos que se les perdonen como en su casa así hubieras platicado con tus hermanos hijo de tu pinche madre no los hubieras golpeado pero y no había el pinche lesbiano ¿estás? oiganme no no me saques entonces compañeros hablar de la deshonestidad es eso hablar de la falta de aceptación ¿por qué? porque no sé si alguna vez se han dado terapia deshonesto ni te pones mal no te pones mal porque te mientan la madre pero no por el acto ¿por qué? porque estás en la negación si tú aceptaras que estás mal chingo a mi madre que sientes vergüenza ¿eh? sientes vergüenza y ya ni tienes cada para pedir perdón nada más tratar de corregir pero siempre te la sacas eres el mil excusas eres primo hermano del cachetón en corto no ya hay otra la Mariana también hace rato no sé qué le digo ni en corto le digo no mames eres hermana del cachetón ¿no qué es el hombre? pinche habilidad para contestar es la mentira una mentira te lleva a otra para respaldarla luego una más fuerte para a huevo por eso dicen que una mentira contada 100 veces se convierte en una verdad ¿cuántas mentiras te has contado tanto que ya crees que es la verdad? ¿cuál es una mentira y un pendejo que ya se la contó durante mucho tiempo que es comerciante y dice no hay venta? es un pendejo negado y ya se contó esa mentira tú pregunta a un pendejo negado comerciante y siempre se queja ¿cómo está la venta? no está floja y siempre tiene fechas para justificar es que acaba de pasar el 10 de mayo y ya vienen las lluvias y las vacaciones y Halloween y diciembre sí un pendejo comerciante se justifica o sea el negado acaban de pasar muertos y ya por eso se dice quedó muerto como todos gastan no nomás antes iban a sus pueblos ahora hasta acá y ahora hasta en la escuela les piden un disfraz quedó muerto no hay venta serio yo una vez cuando tenía poco tiempo platiqué con un normal que hacía negocio me pasaba material para mis mochilas y le platicaba yo como en la crisis del 94 fracasé y se empezaba a reír y me empezó como a cagotear fue lo que más me dolió pero como me prestaba material me dejé cagar y dice ay don Oscar ¿cómo puede ser posible que usted diga que la crisis valió verga si fue cuando yo me hice millonario en aquel tiempo me justifiqué entonces este güey es normal yo soy enfermo no ese güey no se niega y no se justifica y tú vives negado justificándote todos tus pinches fracasos fíjate cuando estabas casado decías que no crecías por tu vieja pinche vieja inconsciente que te equivocaba cuentas corrientes ya llevas años sin tu vieja y sigues dado a la verga como usted pedora ¿a quién le vas a echar la culpa? al casero al padrino ¿a quién? a Zaira o sea en la negación en la negación vas a culpar a alguien no existe el círculo que habla de la frustración la comiseración la lástima de sí mismo y este ¿qué es lo que sigue en la lista del folleto de los sentimientos? frustración lástima de sí mismo comiseración echarle la bronca a los demás síndrome de la borrachera seca neurosis dice si no cortas esa cadenita un día la borrachera seca se va a convertir en mojada o tal vez nunca llegues a tragar alcohol pero qué culero estar toda la vida seca toda la pinche vida seca con tu pinche hocico güey que huele a fierro hijo de su puta madre todavía quieres que te den un beso regálenme otro café por favor entonces en este punto no mejor está como lo dice la literatura dice que si no hay la aceptación de esto no va a haber nada nada y nada es nada desde niño yo siempre fui negado a la verdad y no hubo orientación para poder yo desarrollar por eso desde niño se fue infiltrando dentro de mi ser el síndrome de la malquerida güey de que a nadie le importo a nadie le interesa y todas esas cosas ¿no? y de repente llegas a doble y te venden la melancolía no, sí güey ya no estás solo estamos contigo Dios está contigo pero tú no lo crees porque tú vas a traer ese pinche pedo de la negación y luego si crees que no le importas si a tu papá o a tu mamá es como cuando andas desenculado si alguien ha vivido eso o sea cuando te manda a la verga a la que amas o dices amar ¿no? de repente te da chance de andar con otra vas y te la coges y después de que te la coges no, pero yo extraño a la otra o sea lo hubieras extrañado antes de irte a coger a la otra ¿no? pero primero vas y te sacias te pagas de verga y para decir no es que no es esa persona y te puedes encontrar alguien que te ama y dices no porque yo a la camión no está y así es lo mismo con los papás güey ¿no? por eso entre los pendejos inventó un pensamiento que es el primero lo mismo no es igual y estás lleno de pinche con miseración por la negación hay gente que apenas estás hablando con ella y empieja a llorar en serio lleno de pinche con miseración mezcolancia ¿no? para ellos no me escucha así pero mañana ¿no? ya llevo prisa y para eso te la aplica como cinco días cuando ya eres un culero ¿no? este costroso doble a como cinco días a ver si si ya le aterrizas y te metes a la verdad y después de cinco días te dice vente vamos a platicar a ver empiezale güey es que no sé por dónde empezar para bueno ¿qué es lo que te duele a dejarlo? o sea está el padrino como un pendejo sondeándote imagínate que llegas con el doctor y que le digas este atiéndame y usted te diga ¿qué tiene? ¿qué le duele? no sé doctor usted chequele o sea no mames ¿no? te va a meter hasta el dedo por el culo a ver que te duele ¿no? entonces en la pinche negación del ahijado es que no sé por dónde ya cuando empieza a hablar lo primero que dice es que me acordé que hace 30 años se murió mi abuelita padrino y el 10 de mayo le extrañé mucho todos y lloramos oye güey pero tú me dijiste que no conociste a tu abuelita por eso padre no me hizo mucha falta y yo envidio a los que sí tuvieron abuelita y yo no tuve y también envidio a los que tuvieron de culeros como tú se inventó la frase de si no valoras a tu mamá préstame las 5 minutos hijo de tu puta madre yo si la papachadilla ¿verdad? ¿eh? todo el show que tienes que hacer para no hablar con la contenecia de los hechos un malestar querido hoy me voy a buscar muchos enemigos un malestar es producto de la falta de práctica del programa no es producto de los demás por eso hay una frase que dice no es doble el intolerante el intolerante es usted pues se siente casi Dios casi Dios hija de su puta madre que cree que todo pinche pendejo pendeja quimera y animales le tienen que obedecer y cuando se encuentra alguien culero culero igual que usted a Chile mejor me voy pues por mi matate hijo de tu puta madre o bebe nos vale verga pero es el ego un malestar es interno no es este por ejemplo no sé pero ya se nos pasó en la actividad no creo que te haya pasado ya en doble A cuando sabías que alguien te quería partir tu puta madre te andaba buscando no generaba un malestar y alguien te podía preguntar que tienes no es que me andan buscando hijo de su puta madre acá y no se acuerda que yo también y su pinche madre pero no nos dices porque te andan buscando o sea el malestar es interno o sea dice el octavo paso usted se pasa de ver y nomás se ríe estás invitando a la gente a hacer despectiva vengativa pues estás pisando callos hijo de tu puta madre y luego no quieres que te terapéen si de todos te mofaste con lo que tú estás viviendo que tú como le pusiste el título del amor piensas que no hay pedo pero es una putería más de tantas de las que llevas y cuando ves las del chelero digo las de otro compañero si lo terapeas si lo atascas acuérdate cuando nos decías ese voy a la garraza de hotel trae a su vieja ya la garraza hasta de jardín de niños hijo de tu puta madre como soy curioso y no crean que esta terapia es lastimera esta terapia es para que se aferren más y cuando se vayan al hotel digan vamos a pelear con nuestro amor ojalá y nos deshagamos de ustedes hijos de su puta madre ya se estamos juntando una séptima hora que se casen yo voy a poner el desechable la güera va a poner el mole el amoroco el pollo y la Sandra los recuerdos ahí sienta la canción al revés ya se va y no volverá entonces en la negación pues no me voy a meter a la verdad y voy a caer en lo que dicen la deshonestidad y todos los otros temas ¿cuál otro tema decías Axel? pues por no hacer la aceptación hay de la la noción ser destructivo no te pares cuando se en relación pero es por la negación si tú aceptaras que estás enfermo de la magnitud que estás enfermo recibes tratamiento aquí hay tratamiento a diario pero no lo recibes cuando estás en negación y si estás aceptando recibes el tratamiento y la relación ya no es destructiva ¿por qué? pues porque se está aceptando güey lo que eres no lo que imaginas ¿nunca han visto un pendejo que tilda hasta su vieja de loca? pinche vieja para de estarle loca de todo lase de no la burra no era la risca le hicieron tus mamadas hijo de tu puta madre ¿eh? aparte de que eres pinche irresponsable eres marrano lo que es pinche perro ¿eh? porque es que llegas al grupo hasta te sientas al lado de ella para quererla controlar hijo de tu puta madre ¿eh? esa pinche vieja no es suicida tú eres su veneno hijo de tu puta madre ¿eh? que perro es terapia para los de la merced no está cambiando a los demás si no ves a pesar que eres lúdica estúpida ¿eh? otras ya lo trascendieron tiraron a la basura a su veneno o sea a su pareja ahora se envenenan con su soledad porque el pedo sigue siendo interno ¿y el otro cómo se llama güey? el trastorno el trastorno ¿eh? el trastorno el trastorno es interno la consecuencia y lo otro es la consecuencia y tú nomás quieres este cambiar las consecuencias es una locura querer cambiar las consecuencias sin querer alivianar el trastorno vamos a imaginar que el trastorno es un pinche motorcito así güey con los tornillos flejos ¿eh? y quieres que el pinche motorcito no nomás apriétale los pinches tuercas los tornillos güey y va las consecuencias son diferentes ya no va por ejemplo si es un pinche motorcito de esos de ¿cómo se llama? ay los que son de los aparatos eléctricos ¿eh? no mames transitor ¿cómo se llama el otro? generador que avienta luz este ¿eh? ¿cómo se llama? no motor no es que es el de electricidad ¿generador? ¿ese llevando la información? no ¿se llevando biodecodificador nivel 6 ese güey hace que da la luz la energía y todo güey generador pero si tiene los tornillos aflojados güey va a mandar cortos ¿regulador? no es para regular eso va después del generador primero está el motor el generador y el regulador ¿eh? si le aprieta si le aprieta los tornillos güey empieza a ir de poca madre pero si no le aprieta los tornillos güey pinche relación destructiva todo dado a la verga tienes cosas por reír pero lloras porque está todo mal ajustado todo ¿qué? ¿ya te vas güey? ¿no te gustó la terapia o qué? ¿ahí la vas a esperar afuera o qué? siénteme ese culero tres güeyes hasta adelante ya he hecho un pedo el perro o qué ese güey piensa que la terapia que está al lado de su vieja y ya se fue para trascender ahorita me llevo a la tribuna hasta allá güey este culero es de los que abre un grupo para que nadie lo terapee para que sea el padrino para poder aterapiar a todos los demás de las mamadas que él hace ¿no? es que vi un hijo de su puta vi un hijo de su puta madre entrando a un hotel con una compañera y a ti te vieron entrando a la capilla hijo de tu puta madre ¡Adiós! te le quiero mamá donde hubo fuego cenizas quedan la putilla esa ya le besó con su marido vamos la a ver y te vale verga vas a irte a arrastrar sí entonces que chinga su madre el gordo todos compañeros en la negación surgen todas cosas ¿no? por el motivo que se haya parado el pinche gordo es un berrinche justificado en lo que sea ni sé ni me interesa más para meternos en la terapia sí y porque es un berrinche por la falta mira cuando un güey lo sanchan y no ha trascendido la sanchada está en un aniversario bailando con su vieja y sus bebés que no me digan en el grupo y está contento porque siente que se la arrancó al otro güey ¿no? o sea a él es al que se la robaron pero él siente que ya se la robó al otro güey pero no falta un alcohólico culero de esos objetos que está enterado del caso y se te para de frente y te dice ¡el venado! y agarras a tu vieja y dices vamos a sentar hijo de tu pinche madre y tu vieja ¿qué tienes gordo? vamos a sentar hija de tu pinche madre ¿no? berrinche ¿por qué? por la negación ¿ok? con el berrinche le sanaste la picada que le dieron ¿qué pedo? le sacaste el aguijón ¿qué pedo? ¿no? tú cuando vas en un aniversario y un güey que está sentado es un güey que no ha trascendido la sanchada y no de su actual pareja de la que quiso ¡oh! ¡eh! todos la pinche negación no la negación es un pinche desmadre ¿ya fuiste analizando en qué negación estás? en nada ¿patrañas? no no hay venta una estaba platicando con dos pendejos que hacen rifas yo qué triste este es que puedas ganar lo que quieras y no lo ganas no entiendo ¿sí? de todas maneras se hace una rifa donde supuestamente se deben de vender 100 números para que ganes y vende 50 entonces eso es de estúpidos y más de estúpido no corregir algo entonces ¿qué tengo que hacer? ya no viví con tus fantasías porque tus fantasías dijiste que ibas a vender 100 números y cuando andabas bien fantasioso decías que hasta mil ¿cuál es la verdad? 50 ah pues si daba de a 2 pesos de a 100 ahora de a 4, 50 y ya sea vaya metiéndose con su verdad y deja de sufrir pendejo está como los pendejos que dicen voy a vender este producto y me voy a ganar 10 pesos y como voy a vender 100 al día son mil pesos pero vende 50 ¿qué tiene que hacer ese pendejo para ganar los mil? vender un producto que le dejen los 20 si se entendió o no es un problema de física nuclear pero después te vas ahogando tú solito y ahorcando es que está de la verga y la crisis yo desde que nací en México está en crisis y en los últimos 20 años se ha hecho gente bien millonaria yo te estaba platicando con este Salinas Priego lo más que cuando me entrevisté trae yo una máscara y ese güey dice que aquí salió de ahí de Río Frío de una colonia que no sé cómo se llama y dice y vengo desde abajo y así 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 dice y muchos piensan que mi negocio es la televisión eso es lo que menos me deja a mí me deja esto y esto y esto y esto y no anda de pinche comiserado que el país está en crisis y que su puta madre y quisiera adoctrinar con el pedo mercantil porque estás muy idiota el 95% es consumidor el 5% es el que provee de cuáles eres ¿alú? ¿alú? pero es que no hay venta para él luego hay pendejos que venden la mitad de boletos y fiados no sé si tú estás pendejo de pendejo estás borracho a ver estamos delante soplanos hijo de tu finche madre para luego sufrir si un güey que ya le sacó la rifa no va a querer pagar para luego sufrir si hijo de su cupamá él no me quiere pagar estás como el pendejo ese que le fui a un coche a un pinche ratero como que sufra porque no que sea ratero el idiota ya me cansé voy a tener que agarrar su historia hijo ¿cómo se llama compa? mándame su 33 por un mensaje es con rudo luego se le ve ya se viene a enterar y arrastrado y es de los que dice la canción y me he quedado en deuda conmigo mismo hasta quedar en deuda con Electra un hijo de su puta madre de esa terapia hace muchos años me la criticaban pero hoy ya se fue a Electra y a Coppel dice cuando vendes a largo plazo un cheque oye vieja no te gustaría Acapulco en diciembre sí le voy a echar ganas mínimo de aquí a diciembre no se va pero ahora como no hay en Electra no venden viajes a Acapulco le compras una pantalla un esteril a pagos porque en ese momento no la puedes satisfacer más en la negación si te metieras a la realidad ¿cómo es posible que no le puedas comprar una estufa o una pantalla? es que no hay venta para oye güey pero de todas maneras la vas a pagar en pagos y más cara no pero es que así es más fácil más fácil ¿en qué pendejo? si usted aceptara la verdad es irresponsable y le vale vergui es vaquetón y como usted no le van a dar el crédito pinche perro porque no tiene nada para ofrendar va a pedir papeles prestados para embarcar a los demás y luego cuando le cobren ya no va a pagar nada pero embarcas hasta el que te metió la mano hijo de tu pinche madre no si eres un hijo de tu puta madre no si no naces chingo a mi madre que Frankenstein te construye culero a ti no igual Disney por la negación de la verdad y cuál es la verdad huevón eres un pinche huevón disfrazado de taxista huevón los pinches huevón están con su celular abajo de un árbol en el taxi del sitio con el periódico o con la revista de la chambeadora esperando a ver si le sale un viaje de a cien para cobrárselo en trescientos y que ya saque el día los hijos de su pinche madre que andan en el periférico a ver quién los choca para sacarlo de la cuenta huevón si fue así como me dijiste a Rosy no estoy diciendo a la patraña la cagada se junta entonces la negación yo tengo unas maneras de apaginar muy chistosa de hecho mis alejados luego sacan de onda cuando los sondeo porque piensan que los voy a sondear por su drama y me dejó oye güey cuánto das de gasto eh cuánto das de gasto o qué tiene que ver eso cuánto das de gasto no si te estoy diciendo que el perro es que mi vieja no quiere coger conmigo y que cuánto das de gasto no para eso qué tiene que ver si el pinche perro es que yo luego cuando llego y acá y quiero coger con mi vieja y mi vieja se hace pendeja y que le duele cuánto das de gasto y así vienen putados y conmigo te dicen dos besos se les da pena decir no dan hijos de su puta madre y luego su vieja les tiene que mendigar cien baros para darle de comer a sus hijos y lo tienen que alcanzar en la esquina al hijo de su pinche madre ya cuando se va a subir a su carrote o a su motota del hijo de su pinche madre pero es padrino huevos puto ¿por qué no entiendes que estos son los grupos no es el club de Toby los grupos no tienen la culpa que tus hermanos no hayan querido platicar contigo entonces compañeros ¿en qué me quedé antes de eso? ya vente gordo a mí tú nomás te ríes con la terapia este güey va a decir como el güey que se fue para él no me agarra de sparring para terapiar a otros ¿en qué me quedé Tanis? en el gasto ¿en el gasto? en el gasto ¿cuánto das de gasto? no doy 200 pesos padrino y antes de acabar de decir los 200 pesos te dice el güey pero nomás es pago del diario padrino aparte esto y eso y el pedo es que se la cree aparte pago la renta oye güey la semana pasada lloró tu vieja que debes 16 meses de renta ah pinche vieja exagerada padrino no es pa' tanto las brasas de los negados es esa no es pa' tanto ¿no? sanchas a tu vieja y no es pa' tanto pero te sanchas y hasta diabetes te dejo de tu puta madre si no era pa' tanto pinche perro hasta pelón te quedas hijo de puta si no era pa' tanto ¿por qué se pone tan mal? ¿no? y hay otros que dicen de los que trabajan de lunes a viernes yo a mi mujer padre le doy todo el sobre completito así y ella ya nomás me da pa' los pasajes a ver ahora vamos a ser realistas con lo que le das de gasto tú ya te justificaste que das todo con lo que das de gasto ¿crees que alcance? pero es lo que gano padre sí pero dígate cuál es la pregunta ¿crees que alcance? no ¿alcanza o no alcanza? no pues no entonces ¿por qué te haces pendejo el sábado y el domingo todavía hijo de tu pinche madre? vayas a vender paletas cacahuates a ver qué hace lo que sea menos de taxista hijo de su pinche madre pinches taxistas pagan cuenta y los ves en putiza todo el día pero cuando se hacen de su taxi su taxi ha estacionado todo el día fuera del grupo en Huastepet entonces porque el apadrinaje va en la verdad no en la mentira porque al rato vas a decir que eres deshonesto que eres irresponsable no usted nomás es mentiroso se ha metido en una pinche fábula muy encabronada hijo de su puta madre cuando eres adolescente no te interesa si tus papás tienen o no tienen nomás exiges no te importa si tus papás están enfermos nomás exiges y sigues igual hijo de tu pinche madre pero ya estás anciano culero nomás exiges y bueno y hasta celoso eres hijo de tu puta madre tu vieja trabajando y tú haciéndote pendejo y hasta celoso vete a la verga ya pa la otra ponle crema crema antirrozaduras en el culo a tu vieja dale gracias a Dios oye culero pinche cínico hijo de tu puta madre ella da el culo pero te mantiene tú te quieres coger a las alcohólicas y de a gratis no te pagan no te pagaron ni el juego de baraja que ganaste Alú por favor ni una chiche te enseñaron a Dios no eso sí por eso a veces te están siendo aburrida es fastidiosa porque no estás en la verdad si sabes por qué estás en doble A si sabes por qué estás en doble A por tu uso y abuso de consumo de sustancia y de alcohol que es un síntoma de males más profundo o sea este es un güey que le inquieta lastimar a los demás sin darse cuenta dice según usted ¿no? y menos se va a dar cuenta si no lo esclarece en un apadrenaje en un apadrenaje llegas y le empiezas a confesar a tu padrino tus errores o tu vida como le quieras llamar pero da la casualidad que estás tan negado que te sientes a apadenarte y hablas de todo menos de ti hablas de tu pareja de tus hijos de tus mueras de tus yernos de los best de todo mundo menos de ti y dice la glosa de doble A que nos dimos cuenta que confesando las faltas de los demás no nos servía de nada gracias que tuvimos que empezar a confesar nuestras propias faltas te quejas del hogar donde vives pero no haces nada para que estén te quejas del mundo donde vives pero no haces nada para que estén mejor eso muy negado de todo se quejan el otro día les decía aquí en el bloque tenemos 4 o 5 baños y el que está aquí está arreglado más bonito que los demás no tan bonito como a mí me gustaría pero estaba bonito y le preguntaba a unas compañeras ¿y quién es ese baño? pues es de ti padre porque el otro baño no lo ha arreglado para ustedes entonces nomás te quejas o si no te quejas te acostumbras y piensas que porque no te quejas ya la chispaste yo nomás se afarnas con Cristina Pacheco del 11 y dice aquí nos tocó vivir y voy a tener que cargar con esta madre ya con esta pinche botada se ve bien tiernito acariciando a los gatitos entonces compañeros la negación me va a llevar a los trastornos porque va a llegar un día que todas esas mentiras me las crea ese ya es el trastorno es ya la perversión cambiar las cosas es un trastorno lo que no es real pero en ti ya es real el mundo es uno y aunque tu mente traigas mentiras es tu mundo y para ti esa es la verdad por eso tienes que empezar a trabajar tu parte mental para poder tener empatía con el mundo de los normales si no siempre vas a chocar con el mundo con la gente hasta que te vuelvas un inadaptado social hoy viste ese culero que agarró un pinche perro y le aventó un caso se iba drogado con tu juicio haces así lo mismo con tu pareja le avientas un lado de tu vida ya no más ante la sociedad le agarras la mano para que todos crean que eres amoroso pero atrás de la puerta la verdad la verdad es otra alú pinche sicario emocional asesino doméstico ya no te voy a terapiar porque te voy a ver hasta dentro de otro año hijo de tu pinche madre pensabas que íbamos a sacar varita si íbamos a hacer un concierto de alabanza chingas a tomar a la pared a la pared a la pared a la pared entonces compañeros y todo eso o sea por ejemplo todos los mecanismos que a veces tenemos no es malo la familia la oración la meditación los canos no es malo no siempre y cuando se pongan las cosas en orden no a veces se agarran los mecanismos y ya son fuga si me entiendes por ejemplo un mecanismo de fuga de ir con tu familia a dar la vuelta para ponerte bien es un alcohólico no lo pone bien no lo llena solamente que fueras para que estén bien ellos y dándote como se da un agente espiritual sin medida y tu hijo de tu pinche madre fíjate como planeas tus salidas miércoles de cine para que sea más barato y que lleven en su mochila tortas de plátano los tatuajes japoneses estás en el cine güey estás en el cine cuando apagan la luz y nomás se oye una lata de refresco que se abre piensas ahí hay un alcohólico padrino miserable el hijo de su pinche madre entonces si eres espiritual te vas a brindar sin medida de hecho si llegas a detectar un malestar en ti tiene que ser doble si saben eso para aligerar tu culerés porque eres culero eres sojete eres miserable dice la terapia no fuera para la puta que no te quiso porque puta madre pinche arrastrada deudor de lejos y entonces compañeros si detectas el malestar güey tiene que ser al doble pero si ya dejaste de estar en la negación no cuando estás en la negación sientes que le haces el favor a todo mundo donde te pares por eso no aflojas porque haces el favor te piden el gasto ya así 100 balos como para que no esté chingando y antes de que te di pinche vieja inconsciente porque te acaban los 100 que te di hace 15 días otros lo trascienden ponen a su vieja a vender ya ves que doña Licha decía que la mujer que trabaja para que no viva frustrada vamos doña Licha sabía que eras huevón hijo de tu pinche madre entonces la negación compañeros va a surgir siempre la frustración porque no estoy a gusto porque no estoy a gusto porque estoy en la mentira no estoy en la verdad la verdad al principio incomoda pero entre más te mentas a la verdad vas a vivir en plenitud algún día pero si estás en la negación siempre vas a andar dado a la verga tristiano dado a la verga y andarás y andarás y de los anexos no pasarás esa terapia la invitamos por ti Axel y le llamarás destino yo creo que mi destino es morir en los anexos así hay pendejos que piensan por la negación de la verdad usted no nos ha metido a la verdad por eso no deja de consumir fundió wey como muchos de aquí no han fundido usted se siente menos puteado pregúntenle a todos ellos si descendieron como usted y se va a dar cuenta que pocos descendieron como usted y te va a llegar a tu visita ya sáquenme ¿de dónde? así les hubiera dicho cuando estabas tirado en la banqueta ya levántenme llévenme a la casa ¿no? a lo mejor ni drogadicto eres eres vago y mugroso digo pues así llegaste creo que hasta con laicos y rastras entonces la pinche negación bueno vas al médico estás mal y dices que estás bien ¿cómo somos los pinches weys enfermos? ¿por qué no vas al médico? porque tengo miedo que me diga que voy a tener algo muy malo ya sé que me va a decir que deje el café que tome agua que coma bien y que que más el cigarro y vas al médico y te dice usted del 100% nomás está puteado el 80% del 20% que usted cree que estaba mal no tiene nada y dices ay que alivio no aprendes a escucharme yo hay weys que les digo yo también tengo diabetes y también tienes presión arterial no esa no tengo va amarrada pendejo ya ves como no me escuchaste lo que hiciste del doctor va amarrada o no de hecho la presión se altera cuando se vuelve a alterar el azúcar si sabían eso ¿no? fuera que les de la enfermedad se van a informar también el doctor me dijo estás en la frontera no te espanto pero estás en la frontera tómate omega 369 y te va a pelar la verga y cuando me enfermé me dijo te tomaste la penaltia y no pues por eso estás así ¿por qué me enfermé? por la negación por la negación porque no estás acostumbrado en la negación no aceptas estarse enfermo si no estás aceptas estás enfermo en el pedo de asistir a un grupo si aceptas estás enfermo vas a venir a tu tratamiento diario si estás enfermo de alguna enfermedad física vas con el doctor y te doy un tratamiento con tres días que ya no sientes el malestar te dejas de tomar la medicina no acabas el tratamiento y todas las recaídas son peor y ya después me llueve mucho no las chicas a tu madre tú eres el pinche nube gris traes tu pinche nube particular pinche comiserado de mierda pinche vieja a todo el mundo le quieres vender la idea que eres tristina hija de tu pinche yo no me imagino con tus pinches lágrimas con miserada cuando te tienen en un hotel como mariposita atravesándote hija de tu puta madre el güey ese que le dices mi amante salud 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 otra vez yo y eso suena mamá sabes que padrino medio chistoso está raro no más raro luego hay pinches viejas rimáticas usted lo que le hace falta es coger vaya a coger ay padrino bueno entonces muérete hija de tu puta madre depresión ya te truena la cadera las rodillas todo pues falta de eso ya hasta se te colgó el pinche vientre pues no hay sairobis hija de tu pinche madre pinche reumática mental y emocional actívese 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 cuando vas tú al médico el médico te dice que hagas ejercicio si se ve eso o no si vas a un médico un médico que te va a sacar adelante un güey que le vale verga que lo mantengas toda la vida no pues echa de ganas no estás tan puteado chingate dos pastillas y a la verga y aquí nos vemos para la próxima ¿eh? sabe que a los seis ves vas a regresar sabe ese güey si estudió es padrino de la medicina es igual que los padrinos de doble A no sigues el recetario nos vemos para el próximo inventario por eso dice el inventario a ver hijo de su puta madre que él no practicó que él no analizó y por eso le surgió esto pendejo ¿eh? ¿eh? no imagines que mi pedo sigue siendo el culero el culero que no me quiso hace 20 años el culero ese y es borracho imagínate borracho irresponsable es más feliz que tú que tienes problema hija de puta madre ya se volvió a casar ya se volvió a casar creo que hasta con mucho gusto te presentó a la otra tú por eso subes fotos con compañeros para que se mueva el hijo de su pinche madre entonces la pinche negación pues va a andar dado a la verga ¿no? todo estupidir vas a caer en la deshonestidad en la madre sacradicía de la axia ¿cómo se llama Axel? aceptación ¿no otra? en relaciones destructivas en las relaciones destructivas y todo partido destructivo con relación sin relación te subes al micro no conoces a nadie ni peleas te subes al micro te paras tarde como siempre y el micro estoy esperando un pasaje y lo empiezas a tocar vale cabrón no traje tortas y no falta y no falta una pendeja neurótica que te dice pues vayas en taxi y usted cae ese pinche vieja chismosa o sea todo el mundo tiene pedo menos tú chingo a mi madre si te fueras a vivir en una cueva vas a pelear hasta con los murciélagos bueno hasta con una piedra no me creen vamos a cambiar el nombre de la piedra con el filo de la punta de la cama de tu recámara ya ves que vives en una recámara que mide como 10 por 20 que no y apenas fíjate tienes un pinche departamento de un pinche partito de recámara y quieres poner una recámara chingona con burós taburete luna y aparte una cajonera y el closet te paras y vas pasando así los primeros días bajas de ladito ya después como eres bobón siempre anda japrise dando vueltas y de repente te dan ganas de quien puso la pinche cama ahí algunos hemos tenido los haría de patear la cama y esto falso porque con todo peleas con todo peleas con todo con la cama con el lápiz con el espejo les digo una cosa y suena mamada diario te peinas y diario estás chingando ¿dónde está el cepillo? o si fuera en un lugar no sufriría fíjate si acostumbraras a estar acostado y el control remoto ponerlo en el buro que deberías de tener no tuvieras tantos pedos casi todas las noches lo andas buscando cuando te quedas dormido luego hasta rompes el bienestar común rompes el bienestar común como esa pinche perra pinche perra así la viste pelea con los de su grebio con los perros y con los humanos platicar ¿se entendieron o no? sí es un pinche perro peleando con los humanos y con los perros platicando esa alcohólica esa perra entonces ¿en qué estaba? los del control pero no el control rompes el bienestar común por no tener un lugar te duermes y en la madrugada le estás buscando las cobijas levantas la cobija y tú me dices espérate gordo ahora estoy buscando el control ahí está la chingada si lo hubieras puesto en el lugar no rompes el bienestar común esas simplezas tienes un juego de chanclas dos o sea la izquierda y la derecha y luego no encuentras si hay pendejos de esos o no andas buscando tus calzones en el cajón de las playeras o se llaman cajoneras para que en un cajón vayan los calcetines los calzones las playeras las camisas imagínate si así tienes un desmadre ¿cómo estarás por dentro? suena mamá ahí no es terapia de neurótico o tú no tienes ese problema porque tu mamá se encarga mañana que la vea le dice que se me olvidó el reloj en el buró por eso ya le vendí regalé de estas a la banda porque luego aparecen de estas en su casa entonces orden muchos dicen que Dios es de orden yo digo que el orden te va a llevar a 10 parece lo mismo pero acomodado diferente porque ahora hasta quieres que Dios ponga en ti el orden ya de rato vas a creer que acomodes tus calcetines también empieza a meter orden en tu vida y chingo a mi madre si no te encuentras con Dios te lo metes en orden ya dejas de vivir negado que valiste verga ya lo sabemos que tu pareja no te quiso ya lo sabemos tú tampoco la quieres que no te metieron a la herencia ya lo sabemos para que no tienes abuelitos millonarios que sufriste mucho ya lo sabemos que te sancharon ya lo sabemos que te abandonaron ya lo sabemos aquí lo que sucede es que vas a hacer con el resto de tu vida que vas a hacer con lo que te queda de vida que vas a hacer vas a seguir en la pinche negación en el pinche desorden que sigue aparte de dejarte con miserarte que más sabes hacer que más que más ay cuando quieran seguimos no nos pueden amarrar a ver los de atrás porque se hacen pendejos es como si estuvieran escuchando la junta a ver pinche lesbiano fíjate desde aquí hasta la cabeza el chipatero yo creía que está interesado en la junta pero en fin tú síguete haciendo pendejo ya ves que te ha funcionado sigue negándote ya ves que te ha funcionado yo he visto gente y lo voy a decir con respeto que sus hijos han pagado seriamente sus consecuencias de la desobediencia al grupo al principio y una vez se lo dije un cabrón que era padrinazo que fuimos por su hijo a la escuela y estaba hasta la madre en los baños ni algo y lo mojaron no sé qué pedo y lo cargó la ciudad de su coche le digo ya güey tu hijo se va a alivianar con el grupo y no nomás con el inventario sino a través de empezar de hacer unidad con la banda y si a las avanzadas pero tu ego no te lo va a permitir ¿verdad? no, pues la neta así ¿dónde crees que está su hijo? con 10 años más consumiendo y también recayó el papá porque era la falta de aceptación yo cuando hablo con ese tipo de personas hombres o mujeres referentes a sus hijos te digo te voy a decir una cosa a ti la vida te la ha dejado barata pero en el pasado yo llegué a escuchar mamás y papás con un pinche dolor suplicándole a Dios que ojalá su y sus hijos asistieran un día a doble a ti te da vergüenza casi tan a doble por la falta de tu aceptación porque todavía no te has sentido alcohólico o alcohólica todavía crees que fuiste borracha hasta platican a tus borracheras como con chiste y me eché a correr ahí en la central y me decían ven y cuando me iban a los bailes bien borracha iba bien arregladito no sabía cómo quedaba pero porque ya estaba borracha no hay pena y terminé sin calzones pero estaba borracha ja 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 no, ya estamos hablando de otro tú terminaste con un consolador en la boca o piensas que porque lo hiciste en otro estado no nos enteramos a cabrón ya había hace cinco ¿qué pasó? ¿qué pasó? estaba de guardia fíjate la salida con los que trabajabas en lugar de decirle compañero le decías ¿qué pasó pareja? a cabrón pésame tu toaleta y tu pistola entonces la negación la negación te lleva a la impruntualidad la negación es la falta de aceptación de las cosas que son la aceptación es la certeza de lo que es nada más o sea la humildad la humildad y esto lo llevas desde dice el octavo desde la oficina la conferencia de tu hogar o la agrupación y va a traer desverga por ejemplo los güeyes que entran a trabajar a las nueve de la mañana yo hacía padrino y se emputan luego ¿qué vas a entrar a trabajar? a las nueve el güey ese es el horario fíjate como te pregunté a qué horas entras a trabajar no, sí padrino pues llego a las nueve y cuarto pero no es mucho te voy a repetir la pregunta ¿a qué hora entras a trabajar? pues ya te dije padrino con necesidad a las nueve y cuarto fíjate lo que te estoy diciendo idiota ¿a qué hora entras a trabajar? no ¿a qué hora checas? no, pues la neta empiezo como a las diez diez y media esa es la hora que empiezas a trabajar 15 minutos diario te robas y aparte una hora diario de trabajo y todavía quieres que te vaya bien y luego te mandan a hacer compras y todavía los robas hijo de tu pinche madre no, luego nos quieres invitar a tu casa que estás construyendo vamos a ir a tu casa y no huele a cemento huele a pozole hijo de tu puta madre y a salsa y a rábanos de todo lo que te robas culero ¿no? entonces en la realidad o sea no te estoy diciendo yo les digo a mis ahijados yo no te estoy diciendo que cambies o no cambies simple y sencillamente métete a la verdad porque el que no se mete a la verdad no va a corregir ni madres yo jamás le voy a decir a un ahijado que cambie yo siempre les digo estos son los pros y los contras a través de lo que usted ya descubrió que decida su vida pero ya no se engañe hijo de su puta madre para el hombre de pinche putito que ay es que no sé por qué valió bueno sabe le damos información pinche desobligado maldito zapatra no pero yo soy responsable pues así debiste haber sido con hace tres matrimonios y no trajeras tanto desmadre en tu vida o te aplaudimos ya eres el papá modelo después de tres matrimonios chingas a tu puta madre pinche perro siempre nos presumes del flow de tu nueva relación es que la otra era chica pastrosa pues así la dejaste en depresión hijo de tu pinche madre toda la verga desgreñada mugrosa años viviendo con un hijo de su puta madre como tú estás de la verga tú piensas que porque sonríes eres bien buena gente con dos horas ya nos caes en la verga y sin hablar imagínate escuchándote luego te sientes un culo si vestido te ves de la verga no me imagino cómo te lo has encuerado ya se lo imaginaron ¿verdad? el cachetón entonces compañeros yo cuando padrino hacía padrino vamos a meternos a la verdad güey sí y los psicólicos cuando cuando ya los llevan cuando ya van en varios cimentarios piensan que su verdad es volverse a regodear en sus mamadas ¿no? sí padre no soy bien putañero no eres putañero tú nomás quieres quedar bien ¿con quién quieres quedar bien? si eres igual que tu papá o que te fuiste drogadicto ratero putañero desobligado igual de tu papá para ver si se sentía orgulloso de ti cuando quiera lo padrino hijo de su pinche madre corto ya te enganché pero a la verdad hijo a la 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 ¿cómo es tu diario vivir? y así los empiezo a padrinar ¿cómo es tu diario vivir en todos los campos? aquí ahora te levantas ¿cuántas horas muertas tienes güey? porque en base a las horas muertas piensas más pendejadas hay una terapia muy antigua que a mí me enseñaron cuando no tengas nada que hacer en el día te risa la doble es que eso es hacerse pendejo más pendejo es hacerte vagando en la calle más tiempo perdido yéndote a meter al metro al último vagón por culeros como tú se quema cuando no tienes nada que hacer piensas puras mamadas en dormir a ver a quién le pides prestado para solucionar tu angustia o en masturbarte ya te metes al celular y te salen puras páginas de porno y dices es que mi hijo lo agarró ahora que se lo prestea el cachetón hasta de Sofía hijo de tu pinche madre chasqueroso ya estamos a quitar el perrito que traes ahí entonces compañeros métete a la verdad la verdad a ver hija ¿a qué te dedicas? soy comerciante ¿qué comercias? no pues es que a veces así y me anuncio por internet otro pinche vaquetón que se quiere hacer millonario con entreguitas de ganarse cien pesos un güey que no tiene una disciplina y se vuelve chingador por necesidad entiéndelo no eres productivo eres chingador en doble A te tienes que volver productivo para que no andes tan frustrado y por ende no andes tan pinche envidioso para que no andes tan pinche amargado si el dinero te empieza a costar vas a dejar hasta tus puterías pero si no te cuesta así que no va a tener putas puro transar a todos los demás hijo de tu pinche madre imagínate que vais a pagar un hotel de 500 baros y que te hayas costado dos días en ganártelos ni verga vas a querer coger como ese güey en la azotea son chingados hasta la llevas a la barbacoa hijo de tu pinche madre por eso es así en cortito el apadrenaje yo no sé por qué los pinche acólicos se hacen un historial fantasmagórico en cortito cada cuando te baño otra pregunta bien pendeja hay gente que acostumbra bañarse antes de ir al grupo no en la mañana yo siempre le digo se tiene que bañar amaneciendo si entendió amaneciendo no es que yo me baño para ir porque yo me paro y luego en lo que empiezo a hacer suudo y que por eso me baño a las 5 de la tarde te vas a bañar amaneciendo así te vuelvas a bañar a las 5 de la tarde pero amaneciendo porque tu puta madre ya traes cebo bajo el cebo culero y luego con ese pinche calor pareces al perrito que aventaron al caso hecho carnitas en corto bañate hijo de tu pinche madre a ti no te vamos a recomendar 12 pas te vamos a recomendar un roma de a cuarto si está culero si padre entonces lo único que le vamos a recomendar es un peluqueo hijo de su pinche madre con su pinche pelo todo piojoso y todavía siente que anda la moda esa moda es para un chavo de 15 años ella tiene como 30 culeros ¿cuántos años tienes? el otro día iba a ir al estadio azteca y me iba a llevar unos compas y me metí le dije no tú le bajas chivas tú algo se les ve serio nada más me llevé a unos que no iban de la américa pues para que como estaban güeritos y que parecen de la américa vámonos pues para que cargaran la bandera todos en corto en corto de la que la hora los que me conocen cuando yo a padre no les digo al grano no es porque sea yo intolerante sino porque te empiezan a meter un chorote y luego hay güeyes que los dejas de ver 20 años no sé si te acuerdas que te dije hace 20 no 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 digas mamás como va a traer el historial de todos aquí que estás idioto que güey piensas que porque tú traes el resentimiento de todos y los andas cargando aquí todos vamos a traer vete a la verga al tu ánimo al grano que pedo sin que usted me diga a través de lo que yo le escucho ahorita le digo cual es el pedo porque no ha practicado desde hace 4 inventarios y a decir verdad le voy a decir que no le va a funcionar porque está mentiendo hijo de su pinche madre no padrino si dije toda la verdad ¿a poco confesaste del culero de dobla que traes entre las nalgas perro ¿eh? ¿por qué se fueron a escribir juntos para ver si Dios bendecía su inventario o qué pedo padrino yo lo sé por eso a esa gente le digo nos vemos en los cimentarios ahorita pues ya te alivianaste al perrito le duele la muela por morder la calzuela y ya y crees que tus problemas son tus hijos veniste a sacar el dolor de la muela que son los hijos veniste a sacar el dolor de la uña enterrada que es tu ex pues no sacaste el dolor de tu alma de tus actitudes y luego hay güey si nomás cumple con el rey padrino quiero que me padrino no tengo nada pero no vamos a padrino después te voy a padrino porque no tienes nada no tienes alma pinche desalmada hija de tu pinche madre nomás tienes triques que huelen a pozole como ves platicales tu veas compartido mejor güey diles como quedaste loco en doble ya con cuantos años con cuantos años eh cuantos años tenias cuando te caché güey ahora en la pandemia cuantos años llevabas en doble a 16 años en doble a no lo estas transmitiendo pero el me dejado y lo dio con confianza eh cuando estas en la negación a la verga y así como cualquier enfermedad un día te estas captando y al otro día ya la tienes a la verga y al otro día ya andas caminando en la oscuridad en la vida güey ya esta descalzo hijo de su puta madre es la enfermedad mijo para que ya dejes de jugarle a los exploradores en doble a las pipis y gallas eh es la enfermedad y mucho pendejo y en doble a no ha entendido que esto es de prevención en lo que se refiere al alcoholismo y la drogadicción y se justifican los chavos pensando es que yo no tomé o me drogué como ustedes yo soy de menos consumo si güey pero aquí lo que se trabaja es la enfermedad no el consumo pendejo las cantidades de ingesta usted esta enfermo y si no le da tratamiento eso que se pudo evitar lo va a vivir por la negación si no vea como llego hace 10 años y todo lo que no se evitó pendejo pendejo a ver odieme me vale ver ya no vaya a pensar que me quite el sueño y ahorita voy a ver mi serie de SWAT y te olvido hace 10 años traías 20 enfermedades menos y este ojete siempre te lo he dicho lo que dice la glosa de doble a tengo una enfermedad psicosomática de origen etílico psicosomática quiere decir que a través de la psique si no hay madurez emocional se somatiza físicamente te sientas quien te sientas así te sientas ultraman por eso los alcohólicos viejos siempre no han recomendado crece güey madura porque los viejos sabían que si no maduras hay pedo y pedo crónico y yo no doy cantos al aire güey pues yo ya traigo la enfermedad güey pues ya nomás me queda caminar con ella güey pero cuando ves este de pinche puto chillón ayer les decía que un hijo no deseado y una hija no deseado y cuando se oye yo siempre no he sido deseado érale verga eh mismo que te quedes a estancado a sonar tus notas distornante yo no sabía que no era un hijo deseado no deseado los grandes pensadores de doble a dicen que todos estamos en doble a somos hijos no deseados yo no sabía eso yo nomás sabía que era drogadicto y nunca me justifiqué en mi historia para drogarme ustedes me enseñaron a justificarme luego me trajo retrasos en doble a de echarle la culpa a todos hasta que tuve que descubrir que yo soy adicto porque desde mi infancia soy débil y soy frágil y soy hipersensible eso es meterse a la pinche enfermedad pero un día mi jefa cuando me llevaban en tantos pinches este ya ves como la familia es bien exagerada te quiere llevar a todos los lugares para que te dejes de drogar y los dejes de robar a mí me llevaban hasta con los brujos güey a integración juvenil y no estamos en la terapia de integración juvenil con el psicólogo Julio todos hablando no yo siento que este güey le hizo daño que mi mamá lo apapachara y mi mamá no es que este güey yo creo que le hizo daño que se durmió conmigo yo creo que le hizo daño porque le llevaba a la mamina en el recreo del killer no se rían no se rían es mi historial o sea no fui destetado a tiempo y un día que salimos de la psicoterapia a mí sin mi jefa sabes cosa yo siento que es el pedo yo sin preguntar me dices que tú fuiste un hijo no deseado o sea yo en ese momento sentí que necesitaba consuelo no que me dijeran que no me quisieron güey que no me desearon dice tú fuiste un hijo no deseado de hecho en la oreja traes un hoyito por el aparato que yo traía dice pero créemelo negrito desde que te tuve en mi vientre le di gracias a Dios yo me quedé así como qué pedo fue aquel el creo no me quiero sí me quiero qué pedo como no me dio una herencia ya entendí que no me quieren luego el pinche doceavero que me llevó al cuarto y quinto pancho güey me llevó uno o dos juntas y me trajo yo no traía dinero y un día fue a dejar a dos compañeras que no eran ni doceabas ya eran madrinas y me botó a la verga ahí en el grupo sur y le dijo al padrino narciso ahí te encargo a mi canal llévalo o sea ahijado no deseado ahí me dejaron ahí en las 59 donde ahora vive el pelón y las patrañas era una fábrica de embutidos joyas este joyas de no sé qué es una unidad y ahí me dejó en la esquina donde están los tacos ahí estaban nosotros mi compa me dejó chido güey aquí te vas no tenía yo ni para el pasaje me fui caminando desde ahí hasta Neza luego yo fui reputo caminando en la noche por San Juan güey y así me iba güey o sea un pinche ahijado no deseado pinche tenis como ves por eso me deberías de valorar hijo de tu pinche madre y le decía a la abuela y a las compañeras ¿cuándo me dice que andes de puta? ¿quién dijo no deseado? un alcohólico no deseado vale verga o yo me deseo y a la verga a veces me deseo tanto que hasta me morboseo de tanto amor me acaricio o sea sí güey sencillo ¿para qué tanto mamá? ¿no? porque entonces son pausas para seguir sufriendo a lo pendejo ¿no? hoy los alcohólicos de estas generaciones quieren encontrar la fijación de la fijación de la fijación para poderle echar acción ¿eh? y lo escuchas platicando hoy las pláticas entre las nuevas generaciones son así no paio no es que yo creo que yo traigo este pelo ¿no? déficit de atención y que no sé qué y soy mi polares de niños soy un niño índigo cristal y violeta y yo creo que por esto y la chingada y en un inventario y en una regresión vi esto y la chingada y todo padre no sé pues yo nomás amanezco hoy y disfruto hoy porque me di cuenta cómo justifique mi historia yo se los he dicho yo me di cuenta cómo he hablado muchos años mi historia para buscar a alguien a quien echarle la culpa de ser yo pendejo por eso empieza por la responsabilidad como el camarada que dice para ellos no he podido trascender mi pobreza de la infancia no mames no hay niños pobres cómo no los pobres eran tus papás vamos a ver qué pedo contigo dice la teoría del facebook dice si naciste pobre no es tu culpa pero si mueres pobre si es tu responsabilidad a ver a quien vas a culpar ¿eh? ahí donde voy en la mañana a día de desayunar parece un viejito que no está tan viejito ya lo vi bien está alto flaco el güey canoso y con su barra ese güey ni pide nomás se para y ya le damos sí parece alcohólico nomás pone su cara de ya sabes y ahí lo estuve campaneando dije no este güey se lleva de 500 800 pesos diario y sin pedir ya no pide no dice dame una moneda yo no me imagino a ese camarada llegando a su grupo si tuviera grupo es que sufro mucho imagínate ni trabajo y le dan bueno aunque es un trabajo o sea la vida es así güey como te tocó vivir y a la verga ¿no? le decía a mi jefe que le dé la experiencia a algunos compañeros mi jefe ya tiene dos hijos de lo cual es la experiencia donde viví y si al tiempo aprendí que en lo que se refiere a la muerte unos se van antes y otros después y si así vamos conmigo eso es bien bien sencillo ¿no? pues nomás es de asimilarlo ¿no? se va alguien de tu vida una pareja güey nomás asimilar así es la vida tú quieres perpetuidad si no es panteón una cosa que vivías una pinche relación de muerto pero no es tumba para que quieras perpetuidad güey ¿no? es caducidad si en el panteón de Iztapalapa nomás duran siete años y se lo sacan güey y tú quieres durar toda la vida ¿no? y a lo que sigue le llaman para ir en el simio donde quiera que esté que Dios lo bendiga Oscarín a la que sigue ¿qué quiere decir para ir no? interprétala como quieras te pones a pensar ¿será otra vieja? ¿será otra experiencia? ¿qué es lo que sigue? a la que sigue a lo que sigue llore lo que tenga que llorar y sígale güey ¡ay qué fácil! bueno muérete güey a veces vas a enterrar a la muerte y parece que el que se fue ahí fuiste tú y se oye muy claro pero así es la vida según las culturas según las culturas en la cultura mexicana se muere alguien nos vestimos de negro y lloramos hay en otras culturas que se visten de blanco hacen fiesta y le dan gracias a Dios porque esa alma ya regresó a reír según la cultura sigo hablando ya la acabo siento que no hablé ni más pero cómo me he callado iba de dos tres ¿eh? ¿alguna pregunta compañero? vamos a hacer preguntas cinco minutos de preguntas aunque te las sepas elabore una pregunta ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿elaborar? ¿elaborar? ¿elaborar preguntas? ya con buenas pichicas de conmiseración se oye bien fácil bueno, si se oye era difícil ¿qué? a ver, lampe ¿cómo trabajar la negación para y no? como la verdad nada más otra pregunta ¿cómo trabaja el síndrome de abstinencia? ah, yo no lo conozco son las dos generaciones ¿ya viste? ¿cómo trabaja el síndrome de abstinencia? ¿cómo trabaja? ¿cómo le dicen al al que mencione un ratito de atención? déficit no, pero tiene unas cifras ¿cómo trabajo mi TDA? ¿cuál era la pregunta Pelón? Pelón ¿cuál era tu pregunta? hablando diario diario toda la enfermedad que traigo es la omisión dice que está en la parte oscura de la mente si lo empiezo oye pierde fuerza hace muchos años había un anuncio en la televisora que le decían a los niños si alguien hace algo en contra de tu voluntad que te dice siéntate mis piernitas y te empieza a tocar dice ve y cuéntaselo a que más confianza le tengas ¿por qué es cuentarlo? no como tú pinchar huendera que nomás es esa huende digo porque el contarlo a través de un apadrinaje es para que vaya perdiendo fuerza por eso en un apadrinaje no en el chimoscolero si tú te aprendes tu pelón por ejemplo deberías de apadrinarse diario Carlos o sea quien eres con el historial que traes con los años que te costó trabajo quedarte en doble A deberías de apadrinarse diario 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 dice la literatura de doble A que un individuo que dentro de la actividad perdió un matrimonio se tiene que analizar el doble y yo digo imagínate en doble A tienes que analizar el triple y lo ves común pues es que yo conozco al compañero que también perdió a su familia a lo mejor fue en diferentes circunstancias no te compares con nadie compárate contigo y a diario a diario apadrínate para que vaya perdiendo fuerza a diario a diario pues es que siento que no ando tan mal padrino pues es cuando más mal andas si sabían eso ¿no? hasta yo menciono una terapia antigua el mejor de tus días puede ser el peor en doble A ah no mames padrino ¿por qué cree? porque el día que creas que andas de maravilla te vas a dar de alta de doble A y vas a pensar pues ya me hace falta una desintoxicoterapia no lo que te hace falta es ya meterte a terapia no al local del grupo a analizar a hablar a participar ¿cómo se trabaja el síndrome de qué? de abstinencia a ver quién le quiere contestar a ver otro la abstinencia es físico entonces le tiene que dar tratamiento al físico dependiendo un alcohólico que está dejando de beber o de drogarse tiene que comer bien comer bien no es tragar tiene que comer a sus horas por eso yo siempre les he dicho que me molesta que no tengan horario para desayunar comer y cenar tiene que comer bien dormir cuando recién llega el individuo aquí lo dejamos dormir hasta que se canse más que hay unos que la agarran de mami la llevan un año y piensan que van llegando ¿te lo escuchaste? sí de hecho en el síndrome de abstinencia cuando ya tienes ciertas 24 horas no debes de dormir porque te puede entrar la depresión muchos de nosotros si no es necesario dormir en el día y dormimos amanecemos tristes caminar y hay una forma de caminar con los brazos así y con los pies largos tomar unos vasotes de agua así agua tiene siempre de abstinencia y puro café y cigarro a lo pendejo no se quita con eso oración y meditación dice que es esta lucha no es contra nadie es interna se controla un enemigo poderoso artificioso desconcertante y burló que se disfraza de una y mil maneras que es denominado el diablillo del alcohol o de la sustancia dice no hay poder humano que pueda poner solamente dios y si ojalá lo encuentres pues los alcohólicos y los adictos nos tenemos que agarrar de dios no en un aspecto religioso en un aspecto de ir encontrando un poder una esencia para muchos para muchos de nosotros nuestro poder superior primero fue la agrupación porque nos dimos cuenta que a través de este puñado de hombres y mujeres ellos unidos habían logrado lo que nosotros no habíamos podido lograr con nuestros recursos siquiera la sobriedad pero si yo no creo en ellos voy a andar loco siempre con la silencio por eso cuando te dicen respeta a los demás no es porque los demás necesiten respeto sino porque tú necesitas aprender a respetar para que se te vaya la pinche obsesión porque son fuerzas espirituales y ahorita a nivel piso te lo explico más más abiertamente son fuerzas espirituales y en la pinche negación en la falta de autoridad siempre hemos valido verga de hecho somos ingobernables vergueros entonces en el momento de empezar a someter miedo y empezar a respetar la autoridad la autoridad los compañeros en esa manera se empieza a someter el espíritu es como en el ayuno el ayuno hace que sometas el cuerpo y estés más en disposición pero imagínate vas a la hacienda y vas con tortas o vas con tu dotación de galletas ya es que te da la enfermedad trifásica nomás lo vas a tragar a dormir y a cagar por culos como tú se tapó el baño ahí en la hacienda otra pregunta adelante con la verdad no es amor desde ahí empieza el proceso en el apadinaje amor o ego si fuera amor el amor es de libertad y en el amor aceptarías que aún sin ti sea feliz pero el ego dice es que no creo que le vaya bien sin mi padre yo soy un buen pendejo bueno soy un buen cabrón todo le he dado a discreción eso se llama ser un buen pendejo y a las mujeres no le sirve un pendejo un güey que da todo a lo pendejo es un pendejo y a las mujeres eso no le sirve de hecho en la cultura mexicana las mujeres de hecho en la cultura mexicana las mujeres es que era hay una confusión en la cultura mexicana creemos que un buen hombre es el que da todo y las mujeres que son desafortunadas y no tienen pareja dirían yo quiero tener un güey así bien pendejo que me dé todo pero el día que lo tienen le da asco un güey así de asco porque es un güey que ella sabe que quiere comprar y comprar es corromper y ella sabe me fastidia este hijo de su puta madre buenos días mil mensajes al día este hijo de su puta madre bueno hasta ya agarró un taxi para ser mi chofer en lugar de irse a trabajar el hijo de su puta madre viene y para todo y donde vas yo te llevo ya ni es mi vato padrino y ahí anda hasta los niños que no son de ellos los mantiene y los lleva a la escuela da asco un culero así no es amor es el ego y en el ego dice la glosa de doble A que no te gusta perder como me como desvanezco eso con lo que duele más la verdad decía el padrino tú sabes que nunca te quiso por eso te le fuiste metiendo por eso te volviste la toda madre por eso te volviste la quito olla quito olla yo lo hago yo voy yo traigo porque no te quería lo que te duele es que a pesar de todo lo que hiciste y que diste hasta de más no se quedó en tu vida eso es lo que te duele y lo que más te duele es que la perra es sincera y te dice agur finish y te dan ganas de decirle no seas tonta cuando nadie estuvo yo estuve ahí yo estuve en esto y esto y ya te dice ah ya nos vamos a cantar las cosas es el ego el ego el pensar que otro esté besando lo que tú besabas el ego el ego te hace traer delirio hasta oyes canciones quien te encantará con esa vida quien la soplará con esa vida eso es igual que la otra pregunta es un apadrenaje constante constante porque ese tipo de apadrenaje los aborto porque la falta de aceptación que hay el tema original lo único que quiero es que mi padre no me dé la clave para convencerla que regrese a mí como me oyen hablar los alcohólicos piensan que soy de a de veras ha habido weyes que hasta me han dicho bromeando ¿por qué no vas un día a mi casa y le arreglas el pedo a mi vieja? no pues yo nomás así hablo yo voy igual que tú de pendejo y también soy arrasado pero la constancia diario ábrelo ábrelo para que pierda fuerza en este caso te va a perder fuerza tu miedo tienes miedo entonces cuando tienes miedo agacha los cuernos y eres capaz que te cachetén te vituperén que seas un pinche cero a la izquierda y si te metes por eso es el apaginaje profundo constante para que te des cuenta que nunca tuvieron empatía nunca fueron pareja nunca tuvieron visión juntos unidos lo de ella era lo de ella y lo tuyo era de ella a la verga eso no es pareja eso no es pareja y no es tu hija para que la sigas manteniendo pues ya está vieja ya hasta tiene canas en la coliseo que haya ido al aerobis o que le hayas puesto chiches nuevas no tiene 18 años hijo por si acaso ya ves que yo aviento así la terapia que luego se detecta un pendejo yo si me topo una vieja y me dice oye no me no 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 te gustaría ponerme una chicha no no es que pasó que la vistas tú para que la vistas ni verga así como está úsala y a la verga no es que si no se va si se va imagínate ahí si vas a llorar ay mis tetas la que yo le compré no no wey a ver te atreverías a decirle regresa a beber los silicones no dos Héctor apadinaje constante porque cuando esta situación ya la tienen viviendo mucho tiempo y no es en base a la separación es desde antes por eso el apadinaje es constante porque es mucha mezcolancia la que trae uno y con miseración entonces un chingo de apadinaje un chingo hasta que te fortalezcas y ahí como me voy a fortalecer metiéndote a la responsabilidad de la verdad ¿sabe a caldo de verga? ¿sabe a caldo de verga? ¿sabe a caldo de verga? ¿sabe que estuviste con alguien que nada más te usó? pero ¿sabe más a caldo de verga que sabiéndolo te sigas dejando usar? ¿no es que tenemos una familia de tres hijos pero nomás uno es tuyo y aparte mantienes a los hijos y al otro güey no, no mames uno de pendejos que ya no viven con él y hasta pagan renta si fueras meijado te apadinaría con cuentas ¿sabe cuántas de verdad? te llevaría a San Pablo ¿cuánto cobran en San Pablo César? 4.20 ¿eh? ¿cuánto cobran? 4.20 4.20 4.20 con todo el hotel y condón incluido 4.20 te voy a llevar y te voy a decir la pregunta a esa ¿cuánto cobra? y hay como 100 y a las 100 les vamos a preguntar ¿eh? y ya cuando acabemos te voy a decir ¿cuál te gustaría? y vas a confesar todas pues con lo que gastaste con esa te voy a escogido estas 100 10 veces ¡asú! igual que la otra no te quieren pero 10 más al chile 10 más al chile dice cachetón cuando estás en el hotel y les toca se acabó el tiempo si es así cachetón son como de quincena ¿no? sí 15 minutos ni los que se me paran la verga ¿otra pregunta? papá díganme díganme un consejo un consejo no entendí no entendí ni más pero creo que hay que pagarle mensaje a alguien ¿no? a ver cabe la junta canalízalo con alguien y aquí no damos consejos y aquí no damos consejos porque que da un consejo se te haga sin él aquí es sugerencia es sugerido porque no es obligación un consejo es obligar a alguien que lo haga es sugerido hay jados son los dos y las contras y vívelo ¿no? desde el momento que estás aquí la gente que te pasó el mensaje sabe que tienes conflictos para vivir no has falta y tú te enteres ¿no? al final de la reunión podemos platicar a alguien de nosotros contigo puedo platicar yo o la compañera Perla la abuela la madrina cualquiera y le pasamos el mensaje porque eso ya es más personalizado ¿no? pero este o sea a través de lo que vas escuchando te vas dando cuenta que realmente te lo requieres y lo necesitas por ejemplo si es soltero la persona piensa oye ¿cómo sufren de casados y tú de soltero? y ay ¿para qué me caso si sufren un chingo? pues es mejor tener algo con que suplir que suplir de aperro por eso ahorita ahorita a nivel piso hablamos con esa persona ¿alguien más? ¿cuáles son las consecuencias de la desolentidad? pues tú la sabes desde la calle nos lo dicen el que actúa bien el que actúa mal el que actúa mal no más cuando veas tu tamalito cuando vas a mirar y se está pudriendo ¿verdad? ay ay mi pito pues el peor de las consecuencias es el malestar o sea porque consecuencias afuera usted pudiera decir quedarte sin matrimonio pero puedes ser honrado y también te puedes quedar sin matrimonio o sea sería hacer chidas pelas o sea la consecuencia es que vas a andar mal y un alcohólico no puede andar mal porque se puede despertar la obsesión entonces dice el paso 6 la glosa del paso 6 tenemos que poner medida activa para extirpar nuestros defectos de carácter ya detectados porque de lo contrario podemos volver al tema el tema de la bebida el hecho de que yo practique es para no beber no para quedar bien con los demás no para tener el matrimonio del año el super trabajo los hijos intelectuales ¿no? el hecho de que yo practique el programa es para estar yo bien aún en las vicisitudes de la vida si la captaste o no si no está tarde yo lo pierdo a nivel personal y ya no preguntas ya no porque ya vamos a terminar ¿quieren hacer preguntas? bueno ahí apúntenlas para la próxima este el próximo 10 de junio cede hasta el día de hoy el bloque porque todavía no hemos encontrado un recinto grande si alguien nos puede contactar un recinto grande se los agradecemos pero mientras lo vamos a hacer en el bloque no cabe mucha gente nomás mil personas de 10 de la mañana a 10 de la noche va a haber este el evento a conmemorar los primeros 88 años del nacimiento de Alcohólicos Anónimos dándole este reconocimiento especialmente a los veteranos a los que están y a los que han de llegar ¿no? así dice la frase del eslogan de este evento ¿no? por los que se fueron por los que están y por los que han de venir por tal motivo va a compartir la banda va a compartir este mi amigo este Humberto El Caruso ¿no? Brandes Alcohólicos va a estar mi amigo Gabriel Palma voy a estar yo va a estar mi amigo Benjamín Xochitl Arnulfo El Pipos Rubén Sandoval El Brazo la reina del TikTok Ale Sierra va a estar el Padrino Flores y Águila de Guadalajara de los compañeros de Despertar este va a estar este Federico Franco uno de los primeros para transmitir el mensaje en las instituciones carcelarias y de los psiquiátricos va a estar el Padrenazo El Mere ¿no? no sé si alguien se me pase y vamos a estrenar a estrenar alguien que va a ser orador más adelante oradora está en secreto ese día conocerán primeramente Dios ¿no? ni esa persona lo sabe entonces también para amenizar el evento va a estar mi amigo Roma Paz un artista de talla internacional como los grandes a él le gusta esa frase a mi amigo Roma Paz te mando saludos hasta allá a Nueva Jersey él es muy famoso en República Dominicana y en una parte de Estados Unidos él toca bachata ranchera ahí lo pueden ver en las redes sociales va a venir a tocar Roma Paz bachata con mariachi ¿no? el mejor mariachi que hay aquí en México no te digo el nombre no conoces nomás conoces los mariachis de a 3500 entonces y aquí los esperamos compañeros la entrada es libre los que gusten asistir ¿no? es un evento de y para los alcoholes ¿no? por tal motivo nos reservamos el derecho de admisión si vienes en estado etílico o drogado ¿no? ese día no es para eso ¿no? ya si vienes borracho o drogado pues te anexamos también te damos servicio ¿no? entonces y es todo ¿verdad? martes desayuno de veteranos próximo martes que es el primer martes de mes aquí en las instalaciones del bloque también se lleva el desayuno de veteranos y nuevas generaciones de la zona oriente compañeros para los que gusten venir a desayunar el desayuno tiene un costo de 120 creo ¿no? se desayuna y se terapia y también vienen los compañeros también asiste con nosotros el muñeco cibernético saludos porque mi país no todavía está en reposo de una operación que tuvo va a estar don David primeramente Dios con 55 años de sobriedad es lo que me llega hasta ahorita ¿no? hay más compañeros pero ahorita no recuerdo sus nombres compañeros y va a haber otros en la banca de reserva para participar todos sin más nos vemos el próximo martes para el desayuno de veteranos si alguien conoce una instalación grande para hacer el evento del 10 de junio aquí lo vamos a hacer ya está todo va a haber pantallas va a haber templetes va a haber un cotameral de sillas aquí en el segundo piso y va a haber una carpa gigante ¿no? y creo que va a haber gallo también ¿no? entonces chingón ahí en las redes sociales pónganse bien ojalá que te haya servido esta ligera plática para que ya te dejes de comisar la ayuda no va a llegar a la pinche depresión de tu cama o de tu sillón sal busca ayuda busca un grupo busca un terapeuta busca la religión de la manera que tengas que buscar ayuda búscala búscala doblea no es la panafea pero búscala ayuda ahí en la pinche depresión no va a llegar sacúdete sal y busca la ayuda no pienses en el suicidio no pienses en rogarte en alcoholizarte siempre va a haber una mano que esté dispuesta a extenderte la ayuda pero sal de tu pinche conmiseración ahí nos vemos